Algo tiene un huevo, un ritmo, tiende a su balanza Todas su pareja, todos, vamos a gozar Baila esta cumbia, mueve, mueve la tibia Todos, las manos en alto y grite, grite como cura Baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos, vamos a bailar A ver si ya me quieres a mi Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Ya novia ¡Suscríbete! ¡Vamos myamos! ¡Vamos myamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos No con todo el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!